Música Ratio, cero quintos hermosillo, son, la película, comprame un revólver, del director guatemalteco Julio Hernández Cordón, fue seleccionada para competir por el premio al mejor largometraje en la 50 edición de la prestigiada quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes. La cinta que fue filmada en playas de San Nicolás, en Hermosillo, Sonora, durante el año 2017, será estrenada a nivel global durante la sección paralela del conocido festival, que tendrá lugar entre el 9 y 19 de mayo próximo en el célebre balneario de la Costa Azul francesa. Comprame un revólver, estará en la competencia con otras 19 cintas de todo el mundo, lista de largometrajes y cortometrajes que fue presentada este martes previo a su próxima edición en el Forum de Esimachis de París. Esta es la primera vez que el connotado director y escritor compite en Cannes. De esta forma, la cinta de Hernández Cordón encabezará la participación del cine mexicano en el Festival de Cannes. La quincena de realizadores fue fundada en 1969 y por ella han pasado a lo largo de su historia directores de la historia del cine como George Lucas, Ken Loach, Michael Haneke y Spike Lee, entre otros. La cinta cuenta con la participación de actores sonorenses como Mariano Sosa y Osvaldo Sánchez. De acuerdo con IMDB, Julio Hernández Cordón se encuentra en la postproducción de la cinta Ojalá el sol me esconda, 2017, y ha trabajado en filmes como Atrás los relámpagos, 2015, Te prometo Anarquía, 2012, Polvo, 2012, y los documentales hasta el sol tiene manchas, 2010, las marimbas del infierno, 2008, y, gasolina. XPJGJ ABR, 2018